¡Aplausos! 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 Somos la vida. Hoy llegan las arritinas, Lorenzo de Arms. A veces vos y cristina Janto Vice inicia Eocأن de Jesús y だ Vete conmigo a gozar. Los ojos, mujeres plantas y destinas M. Y nos subimos sin miedo a la cajita, por ellas las castigueñas somos la guía, y por ellas vamos al rato una melodía. Somos mujeres valientes y vecinas, y nos subimos sin miedo a la cajita, por ellas las castigueñas somos la guía, y por ellas vamos al rato una melodía. Somos la primera y la diferencia, y los colores y las voces son el perfume, por este ritmo que te suba hasta las nubes, hay donde viene el mar. Somos mujeres valientes y vecinas, y los subimos sin miedo a la cajita, por ellas las castigueñas somos la guía, ¡Gracias! ¡Gracias!